Enrique Iglesias fue criticado luego de que se filtrara un video en el que apareciera agarrándole el trasero a la cantante Celia Chávez, quien se encargó de abrir el concierto del intérprete en Durango. En la grabación se puede ver que el cantante abraza a Celia, posteriormente le levanta el vestido y le agarra el trasero. Luego de que se viralizara la grabación, usuarios de redes sociales se fueron contra Enrique e indicaron que tuviera dignidad pues ya era papá. Por su parte el intérprete de Loco no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo publicó un video en el que agradece a sus fans de Durango por haber asistido al concierto. Además muestra como Enrique se acerca y besa a una de sus fans en la boca.